¿Qué es la internacionalización de un territorio? Las experiencias que han compartido estos empresarios hoy con nosotros. Es muy importante saber hacia dónde va el mundo. Es la geopolítica y la geoeconomía. El mercado europeo, y así lo han manifestado estos cinco empresarios que son un ejemplo de ese proceso de internacionalización hecho realidad, el mercado europeo es clave para nuestras empresas, pero habría que preguntarse qué podemos hacer si el mundo económico se inclina hacia Oriente. También qué repercusiones va a tener, o está teniendo ya, lo adelantaba nuestro compañero Fran Viñuela, la política proteccionista, por ejemplo, de Donald Trump. Nuestro siguiente invitado, Juan Verde, tiene alguna de esas respuestas a preguntas como estas y a otras muchas más. Es un reputado asesor de empresas, países e instituciones, especialmente en la atracción de inversiones extranjeras y también en economía sostenible. Pero es especialmente conocido porque el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombró a este español, nacido en Canarias, y añado ahora mismo, Juan, que junto a Mallorca y Granada, es un lugar también maravilloso donde vivir, fue asesor de su campaña para la reelección en el año 2012. Hoy ha querido acompañarnos en este segundo foro internacional de Granada, así que, Juan, muchísimas gracias de corazón por estar hoy con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me oye? ¿Funciona? Muy bien. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y quiero empezar dándole las gracias a la Cámara de Comercio de Granada por crear este espacio de reflexión, de planificación y visión estratégica y, desde luego, creo que es una oportunidad única. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es la segunda vez que vengo a Granada. Me he enamorado dos veces, y las dos veces en Granada, y de Granada. La verdad es que es un lugar maravilloso. Yo quisiera compartir con ustedes una serie de reflexiones y planteamientos, no tanto sobre el panorama actual estratégico, geoestratégico, económico. Quiero hablar de dos cosas que se han mencionado aquí anteriormente. La primera presentación del embajador habló de la importancia de la creatividad, del capital humano, de la innovación, en otras palabras. En la segunda presentación, y luego ratificado por esos empresarios, hablamos de que no solo es necesario ser innovador y, por consiguiente, competitivo, sino que, además, el segundo pilar es las personas, el espíritu emprendedor, la capacidad que tengamos de luchar, de ser perseverantes. Y eso, básicamente, para mí, son las dos claves que, de alguna forma u otra, son absolutamente necesarias para que cualquier empresa, pyme, grande, pequeña, institución, quiera y deba aventurarse y lanzar un plan de internacionalización en su empresa. He aquí las tres ideas que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, que la innovación es, sin lugar a dudas, hoy, la clave de la competitividad en el siglo XXI para cualquier tipo de empresa. Como se ha mencionado anteriormente, ya no es la tecnología, ya no es la capacidad financiera, ya ni siquiera son los recursos. En segundo lugar, que si entendemos que la innovación es la clave, ¿qué podemos hacer para aumentar los índices de innovación en nuestras instituciones, en nuestras empresas? En mi opinión, la clave es crear las condiciones propicias para que el emprendedor, dentro de nuestras empresas, pueda asumir riesgo. Y, en tercer lugar, que esas dos claves, tanto la innovación como el espíritu emprendedor, son, francamente, la ventaja competitiva que nos permite salir a otro país y ser competitivos. A la hora de reflexionar sobre el momento fantástico, histórico por el que pasa el mundo, y España en particular, pensé en algún momento específico de la historia donde habíamos tenido que crear esas condiciones para que la innovación floreciera y el espíritu emprendedor. Y pensé en 1832. En el Parlamento Británico, en 1832, se llevó a cabo un debate muy difícil entre un grupo de parlamentarios que decía que Inglaterra debía abolir la esclavitud. Y, por otro, el equipo de parlamentarios de la oposición que decían que no, que en ese momento, y más allá de que fuera la decisión ética y correcta, en ese momento de crisis, era la peor crisis económica que había vivido Inglaterra en décadas, que en ese momento no podían permitirse el lujo de acabar con lo que ellos pensaban que era su verdadera ventaja competitiva a la mano de obra gratis. Y estarán pensando que qué tiene que ver abolir la esclavitud con la competitividad y la internacionalización o la innovación. Pues mucho. Porque en este caso en particular se tomó la decisión correcta, en mi opinión, se logró abolir la esclavitud. Esa decisión marcó un antes y un después en la historia, no solamente de Inglaterra, sino del mundo entero. Al abolirse la esclavitud, los empresarios, los emprendedores, tuvieron que ponerse a trabajar codo a codo con los representantes políticos, con los representantes de la sociedad civil, con las asociaciones y cámaras de comercio como esta. Y entre todos, hacer un esfuerzo para crear esas condiciones que permitiesen que la innovación floreciera y buscar una alternativa, un avance tecnológico como alternativa a la mano de obra gratis. Y de ahí surge la máquina de vapor, que da nacimiento al ferrocarril y posteriormente al transatlántico, que fueron las bases del nacimiento de la revolución industrial, que hizo que Inglaterra se convirtiera en la potencia más competitiva del mundo. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de cómo hacemos para que la innovación cree, logre crear oportunidades para nuestras empresas. Este es uno de los filósofos que más admiro. Y Schumpeter decía que si miramos en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, absolutamente todas, todos los avances de la sociedad, de la humanidad, han tenido mucho que ver, o todo que ver, mejor dicho, con la innovación. Todos los progresos económicos y ventajas competitivas son y han sido siempre el resultado de la innovación. Cuando pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce, no ocurre porque nos quedamos sin piedras. Ocurre porque hay un avance tecnológico. Cuando aparece la imprenta y da un impulso enorme al conocimiento humano, ocurre gracias a una innovación o la revolución industrial, o más recientemente internet y la tecnología, como ha cambiado el planeta en los últimos 30 años. Siempre es la innovación. De hecho, me ilusiona poder decirles que es un momento fantástico para emprender y para internacionalizarse. Jamás antes habíamos vivido en un momento como el actual, donde el poder de una idea, el poder de un producto, podía llegar a tantas personas en tan poco tiempo. Y eso cambia el panorama, porque hay dos factores que lo explican. En primer lugar, la globalización del planeta. Y en segundo lugar, la liberación de los mercados, los mercados libres que cada vez permiten un mayor flujo, con ciertas excepciones. Obviamente, si hablamos de Trump, que yo no soy la fuente más objetiva. Pero rápidamente, la radio tardó aproximadamente 40 años en llegar a 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13 años. Internet tardó 3 años en llegar a esos 50 millones de usuarios. Pero es que Facebook tardó 9 meses, no en llegar a 50 millones, en llegar a 100 millones de usuarios. Y hoy cuenta con más de 2.300 millones de usuarios. Una empresa con una idea global, una idea competitiva, que se basa en la innovación. De hecho, me atrevería a decir que si hacemos un análisis objetivo de cuáles son las empresas más competitivas hoy, todas tienen un denominador común. Empresas como Facebook, Google, Uber, Apple, Microsoft. ¿Qué los une como idea transversal? Todas y cada una de ellas han apostado por la innovación como ventaja competitiva. Esto que ven aquí es una encuesta que hace Pricewaterhouse, una de las grandes multinacionales de asesoría de empresas a nivel mundial, en 47 países. La pregunta que hace a nivel mundial es relativamente sencilla. Para entender la importancia de la innovación, le preguntó a todo tipo de consejeros, delegados y presidentes de todo tipo de compañías en más de 40 países. En los próximos cinco años, ¿cuánto esperan crecer? En azul, las empresas más innovadoras contestaron de media que iban a crecer un 62%. En gris, la media mundial. Y en rojo, las empresas tradicionales, que no se caracterizan por ser innovadoras. Estamos hablando que entre una empresa no innovadora y una empresa innovadora hay 40 puntos de diferencia en cuanto a la proyección de crecimiento. Y cuando hicieron la segunda pregunta, bueno, usted va a crecer X, ¿de dónde va a venir ese crecimiento? Nos puede sorprender que para prácticamente el 93% de esas empresas esperan que el crecimiento sea a través de la innovación. Solo un 2% espera crecer de forma orgánica, comprando, perdón, a través de fusiones y adquisiciones, no orgánicas, y aproximadamente el 5% espera crecer con un crecimiento natural a través de sus productos y vendiendo más. O sea que la clave, claramente, en el siglo XXI es, sin lugar a dudas, la innovación. Para mí este gráfico lo dice todo. ¿De dónde viene el mundo y hacia dónde va? Es un poco difícil de entender, pero miremos simplemente en el margen izquierdo cuáles eran las 5 empresas más importantes del mundo en el 2007 y cuáles son las 5 empresas más importantes del mundo hoy o hace un año. Las 5 primeras empresas hace 10 años, ExxonMobil, General Electric, Microsoft, PetroChina, Shell, todas empresas del siglo pasado. Miren cuáles son hoy, 10 años después. Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Y miren qué pasó con esas empresas que se quedaron dormidas, como bien mencionó el embajador al principio. O desaparecieron muchas de ellas o tuvieron una caída drástica en cuanto al ranking mundial. Empresas como ExxonMobil, que era la número 1 y pasa a ser la número 10. General Electric de la número 2 a la número 30. PetroChina de la 4 a la 27, etcétera, etcétera. La innovación es la clave de la competitividad. ¿Qué es innovar? Que mucha gente me dice es que yo no tengo la capacidad de innovar, yo no tengo presupuesto para crear un departamento de I más D más I en mi empresa. Y por supuesto que innovar tiene mucho que ver con inventar algo que no existe y convertirlo en una ventaja competitiva de tu empresa y de ahí surge incluso un sector que no existía y cambió el mundo. La alta tecnología, la biotecnología, las energías renovables, la nanotecnología, el sector aeroespacial. Pero para mí esto no es lo que verdaderamente importa a la hora de entender cómo la innovación nos afecta a todos en cada una de nuestras empresas. La innovación para mí es algo tan sencillo como encontrar oportunidades de ser más eficientes, de hacer más con menos, de buscar ejemplos de cómo lo que venimos haciendo una y otra vez de la misma forma se puede hacer con menos dinero en menos tiempo o cómo podemos aumentar de forma considerable la oferta de valor para nuestros productos. He aquí algunos ejemplos pero el primero que me viene a la mente es la rueda. La rueda lleva con el hombre decenas de miles de años. Yo tengo 47 años y recuerdo de pequeño ir por los aeropuertos arrastrando las maletas. No fue hasta el otro día que a alguien se le ocurrió la brillante idea de ponerle ruedas a las maletas. Eso es innovar. Porque la rueda llevaba con nosotros decenas de miles de años. Innovar para mí es el señor en Granada que hereda la empresa de construcción del padre de toda la vida y él dice no, yo voy a dar un salto en esta crisis y no voy a hacer lo mismo que todo el mundo. Voy a formar a mi gente, voy a inyectar tecnología, entusiasmo, ilusión y espíritu emprendedor. Nos vamos a transformar de una empresa que pone ladrillos en una empresa que se dedique a la instalación de infraestructuras avanzadas en el sector de telecomunicaciones que al fin y al cabo no es algo tan distinto. O esa persona que necesita reinventar su empresa apuesta por el conocimiento humano, por tecnología, por propiedad intelectual y reinventa su propia empresa que al principio a lo mejor es una botica y la convierte en un laboratorio de biofarmacéutica. ¿Qué es innovar en nuestro día a día? Mejorar la oferta de productos. ¿Cómo nos levantamos por la mañana pensando en cómo le doy un mejor servicio a mi cliente? Optimización de recursos. ¿Cómo hacer más con menos? ¿Con eso que tenemos? ¿Con nuestros recursos? O algo tan sencillo como aumentar la productividad de nuestros empleados haciéndolos más felices, motivándolos, incentivándolos. Eso es algo relativamente sencillo y es extremadamente eficaz a la hora de fomentar la innovación. fidelizar los clientes. Los que hemos trabajado en ventas sabemos lo importante que es identificar ese segmento de clientes que son extremadamente rentables y hacer todo lo posible para no perderlos. Eso también es innovar. Adelantarte a las necesidades de tus clientes. Yo les voy a contar una anécdota que a lo mejor puede ser relevante. A mí me encantan los caballos y estoy en tierra andaluza donde hay grandes caballos. Hace un tiempo decidí hacer un viaje de aventura en el Gran Cañón de Colorado particularmente en una zona que está entre los tres estados Nevada, Utah y Colorado y es una zona enorme. La aventura en sí era porque te vas con un guía durante cinco días sin ver un ser humano. Cuando fui a pagar el día antes que nos íbamos paso la tarjeta de crédito inmediatamente me llega un mensaje al teléfono. Lo abro y dice ¿está usted a punto de iniciar una actividad de alto riesgo y quiere comprar una póliza de seguro? ¡Wow! Me quedé mirando y me hizo reflexionar. Lejos de sentir que habían invadido mi privacidad lo primero que pensé fue me acaban de vender algo que no sabía que necesitaba. Habían utilizado ni siquiera un banco una empresa que había comprado los datos la tarjeta de crédito había analizado mi perfil de riesgo sabía quién era qué edad tenía los ingresos que tenía el hecho que tenía dos hijos que estaba a punto de iniciar una actividad efectivamente de alto riesgo y se la había creado había pensado en un producto para ese tipo de personas como yo una póliza de seguro por 10 dólares un millón de dólares nos daban un tracker nos daban un chip que te ponías en el caballo y si te pasaba algo mandaba un helicóptero a buscarte y llevarte a un hospital inmediatamente dice ¡pum! ok! eso es innovar es pensar es utilizar por supuesto que el banco tenía la información mía no había hecho absolutamente nada con ella eso es innovar mencionaba anteriormente la capacidad de ilusionar y hacer que nuestros empleados muestren un mayor compromiso la creación de nuevas oportunidades laborales es otro caso que podríamos mencionar pero en primer lugar esta idea que quería compartir con ustedes la innovación es la clave de la competitividad y si queremos internacionalizar nuestras empresas lo primero que tenemos que hacer es buscar maneras para entender en primer lugar que la innovación y la innovación continua es la clave antes aquí en Granada un empresario innovaba en el sector turístico una vez y de esa innovación podía vivir él el resto de su vida y la siguiente generación hoy no la globalización lo ha cambiado todo y hace que tengamos que tener cuidado con los otros que están en otras partes del mundo porque pueden competir con nosotros pero también nos da la oportunidad de que nosotros podamos competir con cualquier otra empresa en Silicon Valley en India o en Japón la segunda idea es vale queremos innovar pero nos hace falta gente nos hace falta espíritu emprendedor en nuestras propias empresas esa noción de que el emprendedor es el loco que deja su empresa y monta un proyecto que también está bien pero yo quisiera hablar con ustedes de la capacidad de no emprender de los emprendedores crear las condiciones para que nuestros propios empleados quieran y puedan asumir riesgo para llevar nuestra empresa a esa otra meta a ese otro nivel la ventaja competitiva que no se basa solamente en la innovación sino la capacidad que tengamos de motivar a nuestra gente despertar su espíritu emprendedor ¿por qué los emprendedores? en la administración de Obama creo que vamos a pasar a la historia como uno en mi opinión uno de los grandes líderes del siglo XX en mitad de la peor crisis económica que había vivido Estados Unidos desde la gran depresión de los años 30 Estados Unidos decide que para salir de la crisis económica iba a invertir más de 100 mil millones de dólares en I más D más I se le está llamando o se le llamó en ese momento el gran proyecto Apolo haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos mandar un hombre a la luna desde un punto de vista de desarrollo económico y de tecnologías disruptivas muchas de esas tecnologías que han cambiado el mundo hoy vienen de esa era en los años 60 cuando decidimos mandar un hombre a la luna internet nanotecnología fotovoltaicas wifi etcétera hemos invertido más dinero proporcionalmente hablando que ninguna otra época en la historia de Estados Unidos en innovación y por qué menciono esto porque el centro de ese gran plan de innovación era el emprendedor era crear las condiciones propicias para que el emprendedor pudiera asumir riesgo e iniciar proyectos solo los emprendedores y las emprendedoras son lo suficientemente locos y locas como para creerse que pueden cambiar el mundo convencen a un profesor de la Universidad de Granada para que les venda o les ceda la tecnología y luego van y buscan amigos y familiares que les presten dinero y montan la empresa y luego buscan al personal y lo motivan y buscan dinero y salen a la calle y hacen de una idea una realidad y contribuyen de forma positiva a la sociedad entonces al pensar en esto me puse a pensar también en por qué por qué Estados Unidos es el país con más emprendedores del mundo y donde se fomenta más la innovación yo he vivido 32 años de mi vida en Estados Unidos prácticamente toda mi vida me considero español y bicultural más que bilingüe y digo esto porque no quiero decir que Estados Unidos sea mejor ni mucho menos que no tenga problemas que tiene muchísimo y soy el más crítico pero sí quiero decir que hay ciertas cosas que hacen bien y creo que esta es una de ellas veamos por qué qué tiene de especial Estados Unidos que sí permite que hayan más personas asumiendo riesgos que hayan más personas emprendiendo proyectos y que por consiguiente quieran internacionalizar sus empresas por supuesto hay factores culturales y factores históricos en primer lugar para mí el concepto de la meritocracia es una palabra que ni siquiera existe en el diccionario de la real lengua española meritocracia para mí es una palabra preciosa a mí nadie me tiene que convencer de que el sueño americano existe yo me fui a Estados Unidos con 15 años sin hablar inglés y a los 23 estaba trabajando en la Casa Blanca no sé en qué otro país puede ocurrir eso pero sí les digo una cosa la meritocracia para mí significa que no importa quién eres de dónde vienes cómo te apellidas lo que importa es cuánto estás dispuesto a dar tú a tu proyecto a tu familia a tu empresa y que las empresas y los consejeros delegados de las mismas y los comités de compensación van a recompensarte o no en función a cuánto quieras dar al proyecto y no es una sociedad en absoluto perfecta pero creo que la meritocracia es un factor a considerar en ese sentido más estatus y mayor reconocimiento tú le preguntas a un niño o una niña de 7 8 años en Estados Unidos qué quieres ser de mayor probablemente te dirá con una inmensa sonrisa de oreja a oreja empresaria y no pasa nada yo vengo de una familia de empresarios mi padre nos cuenta la historia de cómo empezó con una Vespa en el año 60 a pintar casas por ahí mi madre iba detrás embarazada llevando los cubos de pintura es algo de lo que me enorgullezco sin embargo muchas veces al empresario se asume que ¿a quién habrá engañado? ¿a quién habrá explotado? no el empresario y el emprendedor asume riesgo genera actividad económica genera empleo paga impuestos y contribuye de forma significativa y positiva a la sociedad y creo que eso es una diferencia que tenemos que reconocer valoración positiva del riesgo les voy a contar una anécdota en el año 2001 trabajaba para una multinacional norteamericana de consultoría llevaba yo era el director general para Latinoamérica tenía apenas 30 años aproximadamente 30 años exactos y recuerdo que me invitaron a formar parte de un comité de selección donde estábamos buscando al CIO al director tecnológico de la compañía habían tres candidatos éramos cuatro en el comité el presidente de la compañía el director financiero el director de recursos humanos y a mí que me invitaron a formar parte el primero de los candidatos era un señor de unos 45 años aproximadamente una experiencia laboral fantástica una trayectoria en empresas similares a la nuestra lo había hecho fenomenalmente bien estábamos convencidos después de la primera entrevista que era el candidato perfecto el segundo era una señora 42, 43 años que no solamente lo había hecho en el sector privado sino en el sector público en las ONGs con una trayectoria impecable y estábamos convencidos de que la segunda era probablemente la candidata Idoria las entrevistas habían pasado un poquito más de su tiempo el presidente va a entrevistar al tercero y aparece este señor señor por llamarlo de alguna manera porque era un chico joven 29 años pantalón vaquero me acuerdo como si fuese ayer una camiseta así media rota y el presidente le dice cuando se sientan chico mira no te quiero hacer perder el tiempo hemos visto dos candidatos fantásticos la decisión es cuál va a ser de ellos yo solo te voy a hacer una pregunta ¿por qué te deberíamos contratar a ti? este chico se ha levantado se ha acercado a la mesa nos ha mirado fijamente a los ojos y nos ha dicho tengo 29 años me ha arruinado cuatro veces he sido millonario y pobre cuatro veces he aprendido tanto a lo largo de este camino que no hay dinero en el mundo que usted me pueda pagar para adquirir los conocimientos sobre lo que funciona y no funciona una empresa como la suya si usted quiere un hombre que se levante por la mañana pensando en cómo proteger la infraestructura tecnológica de su empresa se acueste por la noche pensando exactamente lo mismo ese soy yo le dimos el trabajo lejos de penalizarlo por haberse arruinado lejos de haberse lo decía el presidente esta mañana de la cámara ese cuando se fracasa en España desafortunadamente se acarrea un estigma de perdedor pero lo cierto que la lección que yo aprendí ese día era que había aprendido tanto el recorrido que tenía ese chico no lo tenían otros y que sabía exactamente qué se tenía que hacer y qué no hacer y creo francamente es una diferencia cultural que vale la pena mencionar mayores recompensas para muchas de las pymes en Estados Unidos el señor o la señora que más cobra en la empresa no es el consejero delegado es el director de marketing o ventas y no pasa nada o sea esa idea con la que yo peleaba con mi padre una y otra vez porque no quería pagarle mucho al señor que le estaba trayendo los clientes y yo digo ¿por qué no? esa mayor valoración de la recompensa si te va bien si tienes dinero no pasa nada la envidia muchas veces es algo que que existe en nuestra sociedad coste inferior del fracaso Ryan es un buen amigo mío estudió en la universidad conmigo también un emprendedor en serie se había arruinado tres veces hace unos años fui a su boda se casaba por tercera vez había fracasado tanto en los negocios como en la vida amorosa pero la historia es que estaba en el GPS buscando la casa de este señor en un barrio espectacular unas mansiones que parecían aquello de película y en eso mientras estoy buscando la casa de Ryan veo dos niñas a un lado de la carretera en una acera como las películas también una mesita y una cartulina adelante que decía limonada 125 oye paré el coche me bajé por curiosidad más que nada empecé a hablar con las niñas me parecía fantástico verlas ahí claramente no necesitaban vender limonada con la casa que había detrás pero tal que empiezo a hablar con las niñas y me empiezan a contar las niñas no sé tendrían 11 12 como mucho 13 años y me empiezan a contar como su padre el día anterior las había llevado al mercado local les había explicado la importancia de elegir buenos limones o sea la materia prima para poder luego contarles a los clientes una narrativa de ventas que eran limones orgánicos que no tenían ningún tipo de contaminantes les habló a las niñas de la importancia de la logística y la distribución que no le pasara nada a los limones yo estaba las conversaciones que tenía con una niña parecía que estaba hablando con un MBA les había hablado a las niñas de la importancia de sonreírle al cliente en eso que las casualidades de la vida estaba en la puerta de la casa de Ryan era una casa así con una mansión detrás una colina y eso que viene bajando Ryan cuando llega ahí a nosotros me acerco le doy un abrazo y le digo tío eres el sueño americano en persona tío que ha sido emprendedor empresario se ha arruinado una y otra vez y a tus hijas les está enseñando los verdaderos valores de la innovación del espíritu emprendedor se me queda mirando sonríe y me dice y tú no sabes lo mejor ahí dice uno veinticinco veinticinco sentimos para mí que la idea es mía Ryan no quería enseñarles a la niña mucho pero quería enseñarles algo interesante con esos veinticinco céntimos el poder de las ideas el poder de la innovación la propiedad intelectual las ideas se pagan que esa era la clave para entender que ellas tenían ese negocio porque su padre se los había explicado que hubiese pasado en otro contexto hablando de diferencias que no es una crítica que nos tiene que invitar a reflexionar si eso hubiese pasado aquí en Granada o en Madrid o en Barcelona lo primero la policía municipal llegaba no hay licencia de sanidad te cierra el kiosco el chiringuito el padre a la cárcel por abuso de menores o culturalmente incluso los vecinos hubiesen pasado por ahí y hubiesen dicho joder que mal le debe ir al Ryan a la mujer que tienen a los niños trabajando vendiendo limonada no sé pero si los invito a reflexionar sobre los valores de los que se han hablado aquí las personas es extremadamente importante ¿por qué digo lo de los valores? esto es una encuesta que se publica todos los años y desafortunadamente no podemos ver la fuente pero es la Universidad Complutense de Madrid que tienen una serie de encuestas que publican todos los años en particular se llama el barómetro de la sociedad en España entre los estudiantes universitarios al hacerles la pregunta ¿cuántos de vosotros quieren ser empresarios o estar en el sector privado alguna vez en tu vida? solo el 8.4% de los universitarios quiere estar en el sector privado en Estados Unidos sobrepasa el 84% de las personas que en algún momento en su vida quieren ser empresarios el 41% quiere trabajar en la empresa privada solo el 41% o sea que el 60% el 59% para ser más exacto quiere hacer otra cosa ONGs militar fundaciones universidades que está muy bien pero el 30% quiere ser funcionario que también está bien yo he sido funcionario fenomenal pero no el 30% de la población puede ser funcionario tenemos un problema en mi opinión que se basa en que falta cultura innovadora porque sin lugar a dudas esta vosotros aquí hoy representáis a la generación mejor formada y educada en la historia de este país y sin embargo no hacemos nada para que nuestros hijos asuman riesgo el sistema educativo está absolutamente roto porque no se crean esas condiciones para que la gente quiera asumir riesgo y quiera ser emprendedor y quiera innovar ¿por qué somos una potencia mundial de fútbol? porque invertimos en fútbol yo tengo 13 sobrinos los niños desde luego son grandes jugadores de fútbol todos ¿pero por qué? el primer regalo que le das a tu hijo con dos años es una pelota y cuando ya van a la universidad perdón ni siquiera cuando ya van probablemente a parvulitos o a infantiles se meten en las ligas en el recreo van a jugar al fútbol por las tardes van a jugar al fútbol el fin de semana juegan al fútbol con los primos el fin de semana los llevamos al partido o sea se crean esas condiciones para que se pueda jugar al fútbol y por eso somos una potencia del mundo estas fotos que ven ahí son de dos chicas jóvenes que ganaron el premio nacional a las emprendedoras infantiles con 11 y 12 años y probablemente sean las grandes empresarias del futuro por esa misma regla de tres voy a ir adelantándome quiero sacar algunas conclusiones de por qué Obama es quien es mucha gente me pregunta que cuál es la clave para entender por qué gana las elecciones para Obama en el momento en que llega al poder para mí tiene poco que ver con Obama el comunicador perdón tiene poco que ver con Obama el comunicador la elocuencia que tiene tiene todo que ver en mi opinión con Obama el innovador y el emprendedor yo fui de los primeros 20 empleados de la campaña de Hillary Clinton era la candidata inevitable dos por uno el marido teníamos el partido el dinero la infraestructura íbamos a ganar y aparece un señor de color con un apellido interesante Barack Hussein Obama sin dinero sin nombre sin reconocimiento y no gana nos ganó porque sabía que no podía hacer lo mismo una y otra vez pero en resultados distintos fue lo suficientemente loco como para innovar y emprender y marcó un antes y un después en todas las campañas políticas ¿por qué? rápidamente la forma de comunicar yo oigo a los políticos en España o a las empresas en España muchas veces a la hora de comunicar y me sorprende te hablan de 10, 15, 20, 30 ideas distintas si hoy es un discurso de Obama es una comunicación directa cercana amena pero sobre todo emocional conecta contigo la política aspiracional para darles una idea cuando yo pasé de la campaña de Hillary abandonó las primarias tuve la suerte que Obama me invitara a formar parte de su equipo y a un grupo de nosotros éramos cuatro nos invitaron a pasar un fin de semana invitaron entre comillas porque nos decían que nos iban a indoctrinar teníamos que volviarnos de todo lo que habíamos aprendido para entender la política aspiracional y me lo explicaron de esta manera David que era el director de la campaña dijo vamos a ganar de la misma forma que Hitler llegó al poder en el 33 digo oye aquí oye yo me he equivocado de campaña yo creo que yo no tiene nada que ver con Hitler pero me explicó lo siguiente ¿Quién le llega al poder en 1933 en un proceso democrático legal participativo y gana con mayoría absoluta? lo hizo apelando a los sentimientos más populistas y más básicos de las personas desafortunadamente los más negativos la superioridad racial la envidia la culpa etcétera etcétera el odio nosotros vamos a ganar de la misma forma apelando a los sentimientos más básicos de las personas pero los más positivos la esperanza hope yes we can el legado que quieres dejarles a tus hijos eso es entender que la comunicación cuando piensen en sus empresas tiene que ser una comunicación que apele a los sentimientos de las personas y eso fue la gran innovación de Obama pero la segunda y probablemente más importante innovación fue la capacidad que tuvo de innovar desde un punto de vista tecnológico fue el primer candidato en la historia de Estados Unidos que utilizó el Big Data CRM una inmensa base de datos que recopila información de todos los votantes para luego tomar decisiones estratégicas y no voy a entrar en detalle porque no tengo mucho tiempo aquí pero les doy una idea de lo que quiero decir con eso nosotros con tres tres indicadores el nombre de la persona el código postal y la marca del coche podíamos adivinar con un 92% de probabilidades si era demócrata o republicano les explico rápidamente el nombre me decía el género si era hombre o mujer si se llamaba Santana incluso me decía más pero bueno Joe Smith el código postal lo cruzábamos con donde vivía eso lo cruzábamos con las encuestas diarias que hacíamos en ese código postal hacíamos un análisis demográfico y resulta que vivía ese señor o esa señora vivía en las afueras de Granada en un barrio donde la edad media es entre 30 y 45 años con dos niños de media con un perfil de educación exponencialmente mejor o mayor que la media o sea empezabas a crear un perfil de las personas que vivían ahí eso lo cruzabas otra vez con todo tipo de variables sobre hábitos de consumo preferencias encuestas y eso te permitía llegar a una conclusión si era republicano o demócrata ¿por qué era importante eso? porque si yo sé que tú eres republicano no me gasto un céntimo en ti ¿por qué no vas a votar por mí? pero si sé que eres demócrata tampoco me gasto un céntimo en ti si vas a votar por mí acabo de liberar todos los recursos para invertirlos en ti que eres un indeciso eso era innovar no voy a entrar en más detalles pero un ejemplo último es a una chica que se le ocurre la brillante idea de decir innovando y la meritocracia y nos dice tengo una idea vamos a venderle a la gente algo que no saben que necesita y esta niña utilizando Big Data encontró que había una gran concentración de mujeres en edades entre 35 y 45 años que eran admiradoras incondicionales de George Clooney y nos dice ya sabemos dónde están sabemos quiénes son sabemos cómo llegar a ellas y le dice David el director de la campaña bueno pero son demócratas son mujeres van a votar por nosotros nos van a dar dinero ¿qué hago yo con esta información? los viejos son todos iguales David con 40 años se le ocurrió a esta niña la brillante idea de hacer una rifa y por cada donación de 15 dólares te dábamos un billete para la rifa el premio tú y tu mejor amiga se iban a cenar con George Clooney y yo a la casa de George Clooney en Los Ángeles recaudamos 17 millones de dólares en 48 horas eso es innovar eso es capacidad intelectual eso es conocimiento humano eso es meritocracia bien ¿cómo voy de tiempo? ¿alguien me dice? fenomenal las tres ideas principales la innovación es el principal motor de la competitividad en segundo lugar que lo que tenemos que hacer en nuestras empresas es crear esas condiciones motivar a la gente para que puedan y quieran asumir riesgo y en tercer lugar que la innovación y el espíritu de emprendedores son la clave de la internacionalización he aquí algunas ideas que quiero compartir con ustedes les comentaba anteriormente que antes podíamos innovar una vez en la vida y de eso vivíamos ya hoy no hoy tenemos que ser conscientes de que la innovación tiene que ser absolutamente continua ¿por qué debemos internacionalizar nuestras empresas? a través de la innovación en primer lugar porque si lo hacemos tenemos una gran oportunidad de crecimiento más allá de nuestras limitaciones en Granada o en Andalucía o en España la oportunidad de crecer a otros mercados que nos hace y nos da mucho más potencial diversificación de mercados no poner lo que nos decía nuestra abuela no poner todos los huevos en una sola cesta diversificar tus ingresos pero también diversificar las monedas antes se hablaba de la divisa como algo malo pero también puede ser algo bueno en el momento en que tú puedes jugar con diferentes mercados en diferentes divisas y protegerlos con seguros de divisas y de cambio puedes jugar para bien y para aumentar la rentabilidad de tu empresa mejora la competitividad esa canción de Frank Sinatra New York if you make it here you can make it anywhere si te va bien ahí te irá bien en cualquier parte del mundo si sales fuera y te obligas a ser más competitivo serás mucho más competitivo en tu propio mercado incentivo para la innovación todos te dirían probablemente que estaban aquí antes que han tenido que innovar han tenido que adaptarse han tenido que ajustarse para esos nuevos mercados que los ha hecho ha hecho que el ADN de su propia empresa sea mucho más innovador y por supuesto la idea de ganar mayor prestigio les comentaba anteriormente que es un momento fantástico para innovar y para salir a nuevos mercados lo dijeron antes también España está de moda no nos creemos muchas veces lo extremadamente competitivos que somos las empresas españolas están saliendo allá afuera y están ganando muchísimos contratos el PIB de este país prácticamente se ha doblado en las últimas tres décadas somos hoy la única economía en Europa que sigue creciendo a este nivel de un 3% España va bien sin hacer ningún tipo de análisis ideológico nos hemos convertido en un puente entre Europa y Estados Unidos y Latinoamérica ese triángulo nos pertenece a nosotros como ventaja competitiva las empresas españolas están compitiendo en la inmensa mayoría de los sectores en energía renovable en eficiencia energética en productos agroalimentarios en muchos otros sectores que Granada donde Granada es extremadamente competitiva ¿y dónde están yendo estas empresas? yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard que me decía que si quieres predecir si algo es simplemente una tendencia se convertirá en una realidad es muy sencillo follow the money sigue el dinero ¿dónde están yendo las empresas españolas? las empresas españolas miren aquí en este gráfico dónde están yendo en Latinoamérica por ejemplo en rojo están desinvirtiendo en azul oscuro están aumentando de forma considerable sus inversiones y sus exportaciones sigamos a lo que lo están haciendo bien pero los mercados en Latinoamérica están presentando hoy un potencial enorme para nuestras empresas y desde luego los países que más crecen este 2019 probablemente sea el momento idóneo para dar ese salto a Latinoamérica donde ya hay una serie de economías que se han consagrado y que están mostrando unos niveles de crecimiento que no se veían en mucho tiempo en la región Estados Unidos mucha gente me dice no, Estados Unidos cuando yo sea mayor ¿cómo cuando seas mayor? no, es que me queda muy lejos no, es que es muy competitivo los invito a reflexionar sobre si deberían o no considerar Estados Unidos por varios motivos en primer lugar porque es la gran potencia del mundo desde luego pero son 327 casi probablemente el próximo censo se hace dentro de dos años 350 millones de potenciales clientes que tienen ustedes en Estados Unidos todos con una misma moneda sin barreras sin fronteras entras a una parte de Estados Unidos y puedes vender en todo el resto del mundo pero también les invito a pensar en el mercado hispano el mercado hispano en Estados Unidos representa un potencial enorme 57 millones de hispanoparlantes con los cuales tenemos una idiosincrasia común una cultura similar un idioma que nos une donde le hago la pregunta ¿cuál es el país de habla hispana de mayor renta per cápita y capacidad de compra? no es España si la comunidad hispana fuese un país sería Estados Unidos miren lo que representa la comunidad hispana en Estados Unidos una renta per cápita de 59 mil dólares España 38 mil el segmento de la comunidad hispana en Estados Unidos representa 3.2 perdón 2.3 billones de dólares billones de dólares ejemplos ¿cuántos de ustedes conocen PC Componentes? una empresa ¿de dónde? de Murcia aquí al lado ¿sabían ustedes que la empresa PC Componentes es hoy la tercera tienda online por volumen de facturación del mundo? y está aquí ¿cómo lo han hecho? con tecnología con innovación y con valentía así que nunca mejor dicho si se puede Grifol una empresa catalana que un día este señor se dio cuenta que cuando ibas a los laboratorios a hacerte las pruebas tiraban la sangre y que la sangre tenía un gran valor en el 2007 sus beneficios crecieron otra vez un 6.3 ya factura 432 millones de euros y básicamente lo que hace es vender placas vender sangre plasma quiero acabar con dos conclusiones si quieren internacionalizar sus empresas tienen que entender que lo que los ha traído aquí no necesariamente es garantía de éxito para ir al siguiente nivel tenemos que cambiar nosotros antes de que nos obliguen a cambiar lo fácil es quedarte pero lo necesario es adelantarte ser más competitivos y eso solo se consigue a través de la innovación y del espíritu emprendedor de nuestros empleados de nuestras empresas cambia antes de que tengas que hacerlo como dice Jack Welch en la antigua mitología griega habían dos palabras para definir el concepto del tiempo una era cronos y para los griegos cronos era el tiempo lineal el tiempo que se puede medir un siglo una hora un segundo un año pero luego tenían una palabra maravillosa que no existe hoy en día que era kairos para los griegos el momento kairos era un momento el momento de la oportunidad cuando algo ocurre todo cambia y ya nada volverá a ser igual ustedes están trabajando en su mercado y un buen día deciden que van a dar el salto internacional lo hacen asumen el riesgo y su empresa cambia por completo o cuatro jóvenes que están en las calles de Egipto que deciden convocar a sus hermanos amigos simpatizantes utilizan las redes sociales se inicia un movimiento social en Egipto y todo cambia y ya nada volverá a ser igual en el Medio Oriente hablo obviamente de la primavera árabe el momento de la oportunidad ese es kairos la pregunta con la que los quiero dejar no es en absoluto si estamos hoy ante un momento kairos para poder lanzarnos internacionalizar nuestras empresas lo estamos la pregunta es si seremos capaces de entender que es la innovación y el espíritu emprendedor la clave que nos va a facilitar esa competitividad para dar el salto todos y cada uno de ustedes que están pensando hoy en dar el salto internacionalizarse todos y cada uno de ustedes que lideran proyectos en sus propias empresas tienen mucho que ver con Obama muchísimo Obama antes de ser el presidente de los Estados Unidos la potencia más grande del mundo fue un activista comunitario un emprendedor que decidió innovar para cambiar el mundo y eso es exactamente lo que están considerando ustedes hacer hoy así que ármense de valor salgamos allá afuera y cambiemos el mundo muchas gracias 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 Gracias.